Caminando fui lo que fui, hay adiós que serán vividos, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Caminando fui lo que fui, hay adiós que serán vividos, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin deprecio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que serán vividos, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. 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 Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.